El 22 de marzo yo recibí la primera dosis del candidato vaginal Abdala en Santiago de Cuba. Justo el día que comencé la tercera fase de ensayos clínicos en mi provincia. Este día tuve solamente un poco de dolor de cabeza, un poco de malestar general y un poco del dolor en el brazo, del típico dolor en el brazo de cualquier persona a la que le ponen una vacuna. Yo soy una persona que confía plenamente en el sistema de salud de mi país, en el sistema de salud cubano, que por demás tiene una larga historia en la creación de vacunas, que más del 50% de las vacunas que nos ponen desde que nacemos son hechas aquí mismo. Entonces me siento privilegiada, me siento privilegiada por formar parte de un suceso y por dar este mi pequeño aporte a que todo salga lo mejor posible. Pongo mi brazo y me siento bien cuando he recibido ya mi segunda dosis de la vacuna, por tanto no sé todavía si lo que llevo conmigo es placebo o es vacuna, pero espero que sea vacuna. Entonces me siento bien, me siento feliz y orgullosa de formar parte de este momento tan importante para mi país. Gracias. 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 Gracias.